Detrás también hay otro, que va a hacer este trayecto hasta que tomen contacto directamente con la autopista Richeri. Bueno, lamentablemente esta es la forma que no quisiéramos recibir a Emiliano Sala. Hubiéramos querido hacerle notas como tantas veces le hemos hecho a su llegada al aeropuerto internacional de Saiza. Pero esta es una realidad. No se pensaba rescatar el cuerpo, la presión de la familia fue muy importante. La familia logró a través de una colecta en Europa pagar y por ese mismo motivo encontraron el cuerpo. Porque al principio se pensaba que era del piloto, pero las huellas de actividades lo definieron. Aquí, en este furgón morguera, está abandonando el aeropuerto internacional de Saiza a poco de llegar una hora y media exactamente a su llegada. Está abandonando el aeropuerto de Saiza. Aquí, inclusive con la caja de embalaje que se hizo en Inglaterra. Y recién se va a retirar la caja de embalaje cuando llegue a Santa Fe. Hacemos un silencio muy breve en el momento que pasa sobre nosotros, ante nosotros, el cuerpo de Emiliano Sala. Gracias. 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 Compañeros en estudio. Bien, Norberto, sí, estamos viendo la imagen de la salida. ¿Qué imagen, no? Sí, exactamente, de la empresa que traslada el cuerpo de Emiliano Sala rumbo a la provincia de Santa Fe. La policía de seguridad aeroportuaria que acompaña esta salida, la custodia, para que no haya ningún inconveniente, la salida del aeropuerto de Saiza. Y después, el viaje, entonces, rumbo a la provincia de Santa Fe, como bien señalaba Norberto. Mañana, por la mañana, comenzará el velatorio de Emiliano Sala en su pueblo, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Que tanto lo querían, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de esfuerzo de Emiliano Sala, un ejemplo de persona. Destacado por todos sus familiares, por todos sus amigos y todos sus compañeros de equipo en el Nantes. Lo querían todos a Emiliano, que tuvo este trágico final.